Y dice, vamos a pedir información al FBI que le informe a esta comisión especial, porque ¿qué se cree? ¿de verdad él piensa que ya le va a ordenar al FBI? O sea, el tipo está desquiciado, de verdad está desquiciado, y lo peor que yo pensé que iba a ser una propuesta de desquiciar, pero de repente tiene los votos en la comisión y aprueban, en la comisión de la asamblea legislativa aprueban, exigirle al FBI que le envíen información de qué ha pasado con las retiradoras que se robaron en Estados Unidos. Miren, yo creo que tenemos, hay una cosa es, hay diputados loquitos, ¿verdad? Pero esta cosa es ser demente, y de verdad yo creo que estamos viendo gente demente en la asamblea legislativa, ¿cómo es posible? De esta manera el presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a la petición que aprobaron algunos diputados de la asamblea legislativa para que el buro federal de investigación, conocido como FBI por sus siglas en inglés, les envía información sobre el robo que se dio en suelo estadounidense de respiradores artificiales que venían en donación para El Salvador. Pero cuando un gobierno nos da un regalo, pues yo creo que lo más absurdo sería reclamar, ¿no? Es decir, nos envían 250 respiradores artificiales sin cobrarnos nada, ni por el transporte, ni mucho menos por el equipo, ni por nada. Lo recibimos, les agradecemos, nos prometen que van a venir más, luego viene otro cargamento, sin ningún problema allá. Nosotros no manejamos la policía de Florida, ninguna de la policía de Florida, ni la de Miami, ni la de ningún lado. Entiendo que asaltaron a la compañía de carga, ni siquiera por el gobierno. Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, aclaró qué es lo que sucedió sobre este caso. Debido a que ha habido tantas noticias falsas sobre esto, permítanme darles los detalles. Primero, donamos 250 ventiladores al ministro de Salud del 26 de mayo. Como hemos anunciado públicamente, un segundo lote de ventiladores fue robado en la Florida, en los Estados Unidos, el 8 de agosto. Estos ventiladores se recuperaron el 20 de agosto. Permítanme ser claro, los ventiladores que estamos estudiando hoy no son parte de los ventiladores que fueron robados. Asimismo, el presidente Bukele anunció la apertura de una unidad de salud en la isla Tazajera, en el departamento de La Paz, con una unidad de cuidados intensivos. La unidad de salud va a construir una unidad de salud en la isla Tazajera, donde ahí no había nada, ahí teníamos que llegar buenas médicas o tenían que irse en lancha la gente a que los atendiera. Ahí desde la isla Tazajera vamos a atender a las tres islas que están ahí, que es la isla Tazajera, la isla Colorado, donde fuimos en la campaña, y la isla Cordoncillo. Ahí vamos a atender a las tres islas y vamos a hacer una unidad de salud y vamos a tener una unidad de cuidados intensivos en la isla Tazajera. Es decir, antes no había una unidad de cuidados intensivos en el país. Ustedes recuerdan, nuestros médicos residentes en lugar de estar trabajando y aprendiendo, y aprendiendo más. Estaban así. Por otra parte, el presidente insinuó que los diputados pretenden desmontar el plan control territorial, al citar al director de la Policía Nacional Civil para preguntarle qué sucedió el 9 de febrero. Miles de trabajadores a conservar su empleo o a que recuperen su empleo que han perdido, y le vamos a ayudar a decenas de miles de empresas y de empresarios para levantar nuestra economía. Y no son ellos los que defienden la economía. ¿Por qué no aprueban los fondos? No los quieren aprobar. Entonces, ¿qué puedo decir? Van a perder el apoyo de todos ellos, pero yo creo que no les importa, como dije al principio, lo que les interesa es empatar, crear crisis, para poder decir, miren, la economía está mala, culpa del gobierno. Miren, hay una crisis sanitaria, culpa del gobierno. Miren, no la han pagado a los doctores, culpa del gobierno. Miren, no hay mascarilla, es culpa del gobierno. Bueno, vamos a ser de tripas corazón, pero no le vamos a dar ese gusto. También dijo que ya fue suficiente información la que los ministros se han llevado a los diputados para que aprueben la asignación presupuestaria de los 250 millones de dólares. Todos conocen la relación de los diputados con el crimen organizado en el país. Todos la conocen. Con la Mara, con el crimen organizado, con la delincuencia. Todos aquí sabemos que algunos diputados y algunos miembros del gobierno anterior en la Asamblea Legislativa tuvieron reuniones para decidir cuántos salvadoreños iban a morir. Todos sabemos eso. No lo estoy diciendo yo. Todos lo sabemos. ¿Qué quieren ellos? Que a la fuerza no sea así. Y lo que más me preocupa es que ahora, creo, así como le dije a lo otro, me parece que más que el desgaste natural que quiere generar el gobierno es un plan para desmantelar nuestro sistema de seguridad, nuestro gabinete de seguridad, nuestro plan control territorial y que vuelva a la delincuencia en dar a sus anchas, como andaba en los gobiernos tanto de ARENA como en los MLM, que son coincidentalmente los grupos que están promoviendo estas interpelaciones. Sin duda alguna, las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo seguirán dando de qué hablar. Para ITV Noticias, Alexis Juárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!